Planteándole que la alcaldesa nos diera una audiencia y nos sale al frente del director del despacho, donde nos destruye toda la posibilidad de hablar con la alcaldesa. ¿Se puede decir que actualmente tienen unidades para trabajar? No tenemos unidades, una sola unidad y eso no va a basto. Para las personas que no entienden, ¿a qué se dedican ustedes? ¿De qué se encarga la comprobación de servicios? ¿Nos puede explicar a qué se dedican? La comprobación de servicios es como el consejo de la Gran Caracas. De bacheo, talipoda, si se derrumba un cerro, si se renta una tubería, de Agua Servida, Agua Blanca, si hay un derrumbe de un cerro. Se volteó una gandola en Tazón, también salíamos al apoyo. Desde el otro hemos ido útil para Caracas, en todo. ¿Salarialmente cómo se encuentran ustedes? O sea, realmente, bueno, como supuestamente yo hice que eso está en manos de LONAPRE, y entonces estamos pidiendo al presidente de la República, a Nicolás Maduro y a la alcaldesa, que tomen cartas en el asunto, que ya está bueno de Madera y Gallo, que ganábamos antes 500 bolas, ahora estamos ganando 30, 40 bolívares. ¿Esas pagas son semanales o mensuales? Semanales. O quincenales. Semanales. ¿Cuál es el llamado, entonces, que le haces a las autoridades? Bueno, el llamado era a la alcaldesa que no atendiera y el director hace caso omiso, donde supuestamente yo pertenezco al sindicato y yo dice que no, que nosotros estamos vencidos, y ellos llamaron a una mesa y está en la mesa donde tiene más fuerza que el sindicato, y no debería ser. ¿Y los trabajadores reconocen a esos trabajadores que están sentados con ellos? No, 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 no. Nosotros estamos pidiendo la destitución del presidente de la Corporación de Servicios Libertadores, Marcos González, porque él es el que tiene la dictadura, y el trabajador que le reclame algo del sueldo, los vota, los pone a orden del Ministerio de Trabajo. ¿Por efectos de sonido, nombre y apellido, y el cargo, su cargo? Mi nombre es Antonio Corraquel y soy miembro del sindicato, es un trancol de la Corporación de Servicios Libertadores de la Alcaldía de Caracas. Gracias.